Tiene la palabra el diputado José Luis Ricardo. Gracias señora Presidenta. Estamos hoy aquí para modificar la ley de educación nacional en su título octavo y su artículo 109 para que la opción pedagógica, la educación a distancia de los estudios a distancia pueda llegar a todos los niveles educativos de la educación obligatoria que hoy impide la actual redacción del artículo 109 en el marco de esta pandemia y considerando también los aspectos que hacen a la necesidad de apoyatura a los docentes, a los marcos de acción, de regulación y de organización de las jurisdicciones y también de la necesidad de proveer a los alumnos a los educandos, a nuestras niñas, niños y jóvenes de los recursos tecnológicos y del acceso a la conectividad para que esto no sea solo una expresión de deseo sino que efectivamente amplíe el derecho a educarse, la inclusión al derecho tan sagrado, tan preciado, tan fundamental en nuestra vida social como es el derecho a educarse. Apenas el Ministerio de Educación fijó la subvención de las clases, pusimos nuestras miradas sobre los recursos, las alternativas pedagógicas y didácticas que nuestra Ley Nacional de Educación Nacional nos da para llegar, para hacer efectivo ese deber. Y lo hicimos consciente que la educación y además de la economía y de otros aspectos de la vida social y pública iba a ser uno de los sectores más afectados y quizás el último en recuperar realmente su normalidad. Por eso presentamos este proyecto que fue el primer proyecto presentado a pocos días de la decisión ministerial, ya hace más de un mes, casi dos meses atrás. Y afortunadamente, y acompañado por más de 40 diputados de nuestro interbloque. Afortunadamente, esto fue acompañado por otros proyectos de la diputada Fregonesa, de la diputada Breuer, de la diputada Morales, que nos permitió arribar a un consenso importante, quizás no es absoluto, pero muy importante como nos requieren las políticas públicas. Así logramos este dictamen, del cual quiero señalar algunas cosas importantes. No es un texto complejo, pero hemos tenido en cuenta cosas fundamentales al elaborarlo. Que se trata de una medida excepcional para esta pandemia o para otros similares, que será el Ministerio de Educación y el Consejo Federal quienes determinarán el Gobierno Nacional con las jurisdicciones, si fuera en el caso de una sola jurisdicción. Y que sean situaciones que efectivamente impidan la asistencia a clases. Se reivindica el valor que tiene el contacto personal del docente con los estudiantes. Porque hacemos énfasis a esta excepcionalidad. Si queremos la escuela de Vivier, si queremos la presencialidad en las escuelas, sin renunciar al valor complementario que puede tener la tecnología. En todos los casos, además, hacemos énfasis es que es para lograr la continuidad pedagógica sobre la base de los núcleos de aprendizaje prioritarios. Esto no es para entretener un poco, mientras tanto, pero efectivamente desarrollar el ciclo lectivo para las jurisdicciones del marco legal necesario e imprescindible y de acción para tomar las medidas de reorganización institucional y pedagógica que lleve y de capacitación y de apoyo a los docentes que debe a poder lograrlo. Efectivamente, que la pandemia no aísle a nuestros niños, niñas y jóvenes el derecho a educar. Nos ha aislado socialmente, nos ha aislado físicamente. Pero no puedo dejar de mencionar antes de cerrar, he escuchado algunas alocuciones más largas, pero creo que son un minuto o dos, presidente. Quiero decir que no puedo dejar de mencionar el aspecto importante. Me alegra que hayamos podido agregar hoy un aspecto importante sobre los recursos necesarios para los alumnos, para las familias, para llegar a que este derecho, esta modalidad, no esta modalidad, sino este recurso pedagógico pueda hacerse a través de la conectividad de Internet. ¿Por qué? Bueno, porque fuimos precisamente nosotros los que insistimos mucho y agradezco la apertura de la señora presidenta de la comisión en atender este reclamo. Fuimos precisamente nosotros los que hicimos énfasis en que esto era muy necesario porque si no se puede convertir en un buen deseo que ahonde las diferencias. en un estudio recientemente expresado más de 14 provincias argentinas tienen más del 20, entre el 20 y 40% de los alumnos que no tienen acceso al Internet para educar. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Si se mira los sectores vulnerables, más vulnerables, más postergados socioeconómicamente, esta cifra es favorosa, más del 70%. necesidades socioeconómicas no puede acceder al recurso de los datos. Por eso es muy importante que se haya incluido, esto ya es una mención importante, que se ha mencionado el compromiso público de tratarlo en el marco de los proyectos que los hay, hay del diputado Giacobiti, la diputada Najul, la diputada Azcárate y otros, la diputada Brenda Austin y de quien habla también que acompaña para tratar el tema de que el acceso a los recursos tecnológicos se trate maduramente pero que se haga efectivo al derecho. No puedo dejar de decir como cierre, permítame, porque hablamos permanentemente de un país, parece que antes del 2015 estábamos en una panacea y después no. Solamente como dato que nos interpela a que en la discusión de las políticas públicas necesitan que no simplifiquemos las discusiones. Cuando empezó el gobierno de Cambiemos, aquel programa de conectividad del cual yo creo que tiene un enorme valor que estuvo arropado de mucha presentación mediática, solamente el 9% de los alumnos argentinos estaba efectivamente conectado. De manera que eso nos interpela a trabajar con una amplitud sin prejuicios, sin tratar de descargar las miserias de la historia en algún otro diputado. Hoy creo que con esto dotamos, con esto cierro, dotamos a las jurisdicciones y a la relación del gobierno nacional con ellas de un instrumento fundamental, legal, de acción, de organización para que ese derecho tan sagrado, tan fundamental, tan preciado que debemos cuidar en cada una de estas acciones que es el derecho de todos y todas las niñas, niños y jóvenes argentinos a educarse con igualdad, con equidad y con calidad se pueda llevar a cabo. Gracias, señor presidente y espero que podamos... Gracias, diputado.